Quiero aprovechar para hablar de otra mujer que murió hace poquito, una amiga mía boliviana, Domitila Barrios, de Chungara, era su nombre de casada, después se divorció, tenía 10 hijos. Y yo la conocí en un pueblo minero llamado Yayagua, donde estuve pasando un tiempo, en una asamblea de mineros. Ella era la única mujer, eran todos hombres. Me sorprendió encontrar una mujer en medio de aquel hombrerío y más me sorprendió verla en acción. Ella se alzó entre todos, interrumpió una discusión que llevaba ya mucho rato y dijo, yo quiero preguntar, preguntar es Tito, es Tito quiero preguntar. ¿Cuál es nuestro enemigo principal? Y entonces se alzaron voces que decían, la burguesía, la oligarquía, el ejército, la tecnocracia. Y ella corrigió. No, compañeros, no. Nuestro enemigo principal es el miedo y lo llevamos adentro. Un tiempo después, en otro viaje posterior a Bolivia, la encontré de nuevo en la plaza principal de La Paz, sentada en medio de la plaza junto con otras cuatro mujeres que también venían de la región minera de Oruro, las cinco sentaditas ahí en medio de la plaza, con unos carteles que advertían que estaban en huelga de hambre hasta que cayera la dictadura del general Banzer. La gente que pasaba y las veía se burlaba de ellas y comentaba así que cinco mujeres van a derribar una dictadura militar. Yo me quedé viendo aquello, escuchando. Volví después, al día siguiente y a la semana siguiente, y las vi crecer. Las cinco mujeres se convertían en 50, que después fueron 500 y después 5.000 y después 50.000 y después 500.000 y la dictadura militar cayó. Las cinco mujeres no estaban equivocadas. Ellas derribaron una dictadura militar. El equivocado era el miedo. Más allá presente. Más allá arriba. Gracias.